Aquí vamos a sacar chispas para festejar el día de las madres y pues feliz día de las madres para todas las madrecitas del mundo y oye chavo rojo y mi regalo Oh feliz día de las madres para todas las mamacitas del mundo Aquí está tu mamacita Y tu regalo pues todavía tengo de chance hasta el domingo todavía ¿Y tú Samuel? Hoy ya lo ordené por Amazon Nunca va a llegar ese regalo ¿Cómo crees? Ya lo ordené Ah bueno, vamos a esperar el regalo por Amazon Ah bueno Yo voy a estar desesperada abriendo todas las cajas a ver un tal regalo de Samuel Oh bueno, tienen partes, no se confundan O partes Bueno, unas, unas No todas ¿Y el tuyo por dónde viene? Ese ya está aquí, entre más tarde más bueno llega Oh no, no Entonces tártate más Sí, sí, tártate más y más bueno llega el regalo Bueno, vamos a ver el regalo del chavo rojo ¿Y si no llega? Pues, ni modo Ahora sí, vámonos a trabajar a ver si no se me cae la pestaña postiza